La Agencia Espacial Europea lanzó GOM-X4B, un satélite del tamaño de una caja de cereal, el cual representa la primera misión del año. El nanosatélite, o CUPSAT, el más avanzado de la ESA hasta el momento, cuenta con una cámara hiperespectral y pequeños propulsores para maniobrar a miles de kilómetros de su hermano gemelo, GOM-X-3, con el objetivo de probar su enlace de radio. El GOM-X4B cambiará su órbita mediante propulsores de gas frío. Esto abre la posibilidad de desplegar constelaciones futuras y mantener sus separaciones, así como volar nanosatélites en formaciones para realizar nuevos tipos de mediciones desde el espacio. En su página de Internet, la Agencia Espacial Europea detalló que el nanosatélite fue lanzado desde Hyukán, China, a bordo de un cohete Long March 2D, el cual llevaba a un satélite chino, que pretende detectar perturbaciones electromagnéticas y ofrecer avisos anticipados de terremotos. Ambos satélites de la ESA probarán su enlace de radio a través de varias distancias hasta 4.500 kilómetros. También supervisará el rendimiento de las partes de la computadora listas para usar dentro del entorno espacial. Notimex.